Para lo que pasó, estamos aquí con Chris Flores, importante victoria para hoy del Club Pro Nuevo, un juego que desde el principio tuvo mucha defensa. Sí, bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios para la victoria y bueno, usted sabe, sí, con la defensa sacamos la victoria, sí. Vimos a un Chris Flores un poquito tímido en lo que fueron los primeros cuartos. Sí, sí, bueno, usted sabe, el balancio se juega de dos lados, no solo la ofensiva, pero la defensiva y eso fue algo que yo podía hacer, aunque estaba fallando, fallando, pero la defensa es algo que gana campeonatos. Luego de la primera pausa del segundo cuarto para la mitad, vimos que ya tuviste más dominio en lo que sería finalizar el tercero y iniciar el cuarto para lograr la victoria. Sí, fue un parte que jugué un poco más fuerte, pero así como le estaba diciendo a mi compañero que fue un juego que estaba feo, pero aunque salimos con la victoria, eso fue la cosa más importante. Y no tan solo eso, que también los tiros libres, algunos los fallaste, también le dieron bueno al equipo. Sí, también, fallamos creo como cuatro en tiempos importantes, eso no puede ser para un equipo de campeones, pero usted sabe, ganamos y eso es lo más importante. Gracias.